¿Cómo andan gente? En esta ocasión como podemos ver traigo un nuevo tipo de formato al canal en el cual básicamente les voy a explicar varias cosas de Minecraft en el menor tiempo posible. No sé, la verdad es que es un nuevo tipo de formato, espero que les guste y les quede claro. Ya saben, si quieren más videos de este estilo pueden dar like y dejar un comentario, así que empecemos. El aldeano es una criatura pacífica que vive en las aldeas. Su rol dentro del juego es básicamente trabajar en una profesión dentro de la aldea. Una característica muy interesante de los aldeanos es que la vestimenta varía dependiendo del bioma en el que se encuentre localizada la aldea. Haciendo que algunas skins por llamarlo así tengan cierta exclusividad ya que es muy diferente ver un aldeano de planicia normal de toda la vida a ver uno de jungla o pantano. Ahora les voy a pasar a explicar unas características un poco técnicas de los aldeanos, así que empecemos por la generación de estos. Los aldeanos se pueden generar en las casas con camas y botín en sus aldeas. Estas pueden aparecer en distintos idiomas como en las praderas, sabanas, desiertos, taigas y llanuras nevadas. Además de generarse en aldeas también se pueden generar en la parte inferior de un iglú. Reproducción Esto nos sirve bastante ya que si necesitas aldeanos no es necesario que te lleves todos de una aldea y luego busques otra para tener más. Eso no se debe hacer jamás. A ver, partamos por el hecho de que los aldeanos tienen un inventario del cual debemos llenar con comida. Estos pueden ser cultivos, tú solo se los tiras y ellos lo recogerán automáticamente. En la versión Java basta con esto para que se puedan reproducir, pero en la versión de Bedrock la cama juega un rol muy importante ya que según el número de camas los aldeanos escogerán cuántos hijos tener o si no hay camas suficientes simplemente no se reproducirán. Partamos por el hecho de que debes tener dos camas, las cuales serán la de los aldeanos que se van a reproducir. Y luego si quieres tener un aldeano simplemente debes poner otra cama. Aquí ya contaríamos con tres camas. Si quieres tener más aldeanos deberás colocar más y más camas. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de aldeanos ya que sí, hay varios y decidí dividirlos en tres. Los aldeanos comunes, los aldeanos que no sirven y los aldeanos zombies. Comencemos por el aldeano normal. Este básicamente cumple el rol de tradear. Dependiendo de la mesa de trabajo que este tenga tradeará diferentes cosas. Estos tienen una barrita de experiencia la cual se irá llenando según las cosas que tú vayas tradeando. Una vez tradees lo suficiente la barrita se reiniciará y tu aldeano subirá de nivel. Cuando suban de nivel te desbloquearán más objetos para tradear. Ahora vamos con los aldeanos que no sirven. Por cierto en la versión Java esto basta, pero en la versión Bedrock también debes tener la mesa de trabajo y una cama, si no tampoco trabajarán. Ahora los aldeanos que no sirven. En cada aldea a la que vayas tienes una gran posibilidad de encontrar este aldeano. Este se caracteriza por no tener ninguna profesión y por tener ese atuendo verde. Básicamente estos son los holgazanes de la aldea. No te sirven para nada literalmente ya que si lo reproduces los hijos también serán holgazanes. Y pues como no tradean no te sirven literalmente. Ahora vamos por los aldeanos zombies. Y aquí es donde se pone un poco complicado así que presten bastante atención. Los aldeanos zombies como su nombre lo dicen son aldeanos que se convirtieron en zombies. Pueden generarse naturalmente en la noche o también puedes conseguirlos haciendo que un zombie los infecte. Estos cumplen una función bastante importante y es la de bajar los precios a los tradeos de los aldeanos ya que si. Estos son bastante caros pero gracias a esto se pueden reducir y serán mucho más accesibles. Lo que tienes que hacer es conseguir un zombie. Llevar el aldeano que quieres rebajar y esperar a que lo convierta. Recuerda que al igual que los zombies normales los aldeanos zombies también les afecta al sol. Así que tienes que tener mucho cuidado ya que si no se puede morir quemado. Una vez el aldeano esté convertido le vas a tirar una poción de habilidad que básicamente se hace con un ojo de araña fermentado. Y para que puedas arrojarla le pones pólvora y listo. Si no entendiste bien te recomiendo buscar una guía de pociones aunque pronto subiré una. Luego cuando ya el aldeano tenga este efecto le vas a dar una manzana dorada y comenzará a temblar y listo. Después de un rato se convertirán aldeano y por agradecimiento los aldeanos te bajarán los precios. Por cierto este proceso puedes repetirlo varias veces para así tener mejores precios. Otra forma de reducir los precios es con las raids pero no hacen un descuento muy bueno que digamos. Además de esto los aldeanos sirven para hacer granjas de hierro pero no lo explicaré en este video. También puedes hacer estructuras con varios aldeanos los cuales se llaman trading hall y créeme que sirven bastante. De hecho te recomiendo que una de las primeras cosas que hagas en tu mundo sea un trading hall. Créeme que te va a servir demasiado. Ok creo que les resumí bastante a los aldeanos. Espero que les haya gustado el video y si tienen ideas para próximas guías en pocos minutos les agradecería que la dejen en los comentarios. En esta ocasión hablé de cosas demasiado técnicas ya que el propósito del video es que sea corto. Así que si les gustó ya saben dejen un like y un comentario y nos vemos en el próximo video. Bye.